Bienvenidos a esta nueva sección de Noticias Gamers en las cuales estaremos dando a conocer todos los juegos, demos, betas y noticias que tengan que ver con el mundo de los videojuegos. Esta semana vamos a cubrir del 24 al 30 de julio y estas son las noticias de la semana. Esta semana se dieron a conocer 167 coches de los cuales van a incluir en Forza Motorsport 7. En total va a contar con 700 coches de los cuales se revelaron que 46 de ellos serán de Ferrari y 29 de Porsche. Entre otros más se incluirán algunos coches que ya están incluidos en Forza Horizon 3 y en Forza Horizon 2. El juego se estrenará mundialmente el 3 de octubre pero si tienes una edición especial podrás jugarlo desde el 29 de septiembre. Recuerda que si lo juegas en Xbox One tendrás acceso completamente gratuito a Windows 10. Bandai Namco trajo malas noticias esta semana debido a que la beta de Dragon Ball se va a retrasar hasta el próximo 22 de agosto. Así que hasta esa fecha podrás registrarte para poder aprovechar la beta cerrada. Tendrás que esperar hasta el 16 de septiembre para poderla jugar. La beta estará del 16 al 18 de septiembre y recuerda que tendrás acceso a 9 personajes diferentes. Xbox Game Pass o mejor conocido como el Netflix de los videojuegos es un nuevo servicio de pago que se podrá usar en Xbox One. El cual te dará acceso a más de 100 videojuegos de la plataforma Xbox incluyendo retrocompatibles. La novedad de esta semana es que se incluyeron nuevos juegos los cuales son Dead Rising 3, Dirt Rally, Limbo, Metal Slug XX, Pharonic, SoMindMe y Ultratrend. Esta membresía cuesta aproximadamente 10 dólares dependiendo de tu país y de momento el servicio solo está disponible con pago en tarjeta de crédito o Paypal. Square Enix reveló que pronto se llevará a cabo una beta cerrada de multijugador de Final Fantasy XV. Esta modalidad estará disponible solamente para aquellos que posean el Season Pass del juego. En esta versión se presentarán características diferentes al juego los cuales te permiten crear y controlar distintos avatares con los que podrás jugar un máximo de 4 jugadores. Recuerda que tendrás que tener activa tu membresía Gold o Playstation Plus. La beta cerrada está programada provisionalmente del 3 al 8 de agosto, aunque no podría ser así y podrían cambiar los planes. Así que espera más información acerca de esta beta. Ya está disponible la nueva modalidad, Defensa Fronteriza para Titanfall 2. Es una modalidad de juego que ya estaba en Titanfall 1, el cual consiste en defender el recolector de 5 oleadas de enemigos que van aumentando de dificultad. La dificultad aumenta desde fácil hasta dificultad maestro. Puedes ganar dinero por derrotar a enemigos y gastarlo entre oleadas para comprar herramientas como baterías, trampas eléctricas, sentinelas y más. Además, tendrás nuevos enemigos desafiantes con los que luchar y tendrás 5 mapas incluidos en el lanzamiento para poder jugar esta nueva modalidad de juego. Además recuerda que se corre el rumor de que a partir del 1 de agosto, con tu membresía A-Access podrás jugar Titanfall 2 completamente gratis. Así que este juego se incluirá a la bóveda de A-Access. Actualmente Electronic Arts confirmó que hay 12 proyectos en desarrollo con el mismo motor gráfico que es Frostbite. Este motor gráfico se ha utilizado principalmente en Battlefield 1, últimamente en FIFA 17 y algunos otros proyectos como Mirror Rage, Battlefield Hardline y Battlefield 4. Se mencionó que algunos proyectos son Star Wars Battlefront 2, Anthem, un juego de FIFA que está concentrado únicamente en el Mundial del 2018 en Rusia y próximamente un Battlefield más que se sumará a la franquicia de Electronic Arts. Electronic Arts ya reveló la fecha de lanzamiento para los Sims 4 en Xbox One. Recuerda que si tienes vigente tu membresía A-Access tendrás un descuento del 10% adicional. El juego llegará el 17 de noviembre a Xbox One y se encontrarán con dos ediciones que están aproximadamente entre $50 y $60. Se tiene programado que a partir de noviembre se revisará el catálogo de contenido descargable de los Sims 4 en PC y se llevará todo a Xbox One. Se confirmó recientemente que en regalía el coche que forma parte de la historia de Final Fantasy XV estará llegando a Forza Horizon 3 dentro de muy poco. El coche adicional será gratuito para todos los jugadores que tengan instalado Forza 3 o Final Fantasy XV antes del 1 de agosto en Xbox One. Llegará como parte de un mensaje de Xbox Live en un código del coche. Los códigos comenzarán a repartirse a partir del 1 de agosto y podremos usar el coche ya sea en la versión de Xbox One o Windows 10 de Forza Horizon 3. Los códigos comenzarán a repartirse a la historia de los Sims 5 en la versión de Xbox One o Windows 10 de porción y se encontrarán en la versión de la versión de Xbox One. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.